Viguites presenta... The Darks... The Mime Pero sea el mimo, dice ¡Ay, mi nariz! ¿Qué pasó? ¿Quién hizo eso? Oye, cochino mimo, no habla pero aún así ¿Pero qué he hecho, macho? ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Me oye! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah, ya sé! A ver... Vamos a jugar al mimo entonces también Cosas invisibles ¡La sierra! brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Estoy crisis! ¡Jaja! Se está escapando pero no importa ¡Allá voy! Le lanzo una cosa lo atrapé ¡Jaja! Atrapado ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay! 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 ¿Y ahora qué? ¡Estamos atrapados! ¡Estamos atrapados! ¡Ay! ¡No! No puede ser Este programa fue por el otro lado Ya saben, ya saben